Hola mundo, bueno pues acepto el reto que me pusieron los suscriptores, así que me voy a echar el cubo de agua con hielo, bastante hielo, en la cabeza por el ELA y mi reto lo lanzo para George, Jorge Villalobo, también para el Fortaco y también para John Freddy Vega, pensaba no mirar a Lorinedas pero pensé no, que carajo, mejor a John Freddy Vega entonces aquí tienen los enlaces a los vídeos cuando los pongan, si es que los ponen, así que si no están los enlaces es porque se acobardaron y bueno pues allá voy, me voy a quitar el micrófono y las gafas ¡Mucho hielo tío! ¡El móvil está adentro!